Ya, enfócate. No puedes seguir en la emo para siempre. Hoy vas a retomar tu vida y vas a hacer toda la vega pendiente. No vas a leer noticias ni a pelear con gente que no conoces. Párate. Esto no es más fuerte que tú. Ya pues Silvia, párate. No todo es enojarse y sentirse mal. Si igual hay cosas lindas por las que alegrarse. Como llegar del trabajo cuando todavía hay sol y salir con la pelusa. Y conservar mis dos ojos. O como viajar sentada en la micro o al fin lograr hacer caca. O leer acerca de cómo nos siguen ignorando. Quizá deba cambiar el foco y pensar positivo. Quizá pensando positivo llamo a lo positivo y todo vuelve a estar bien. Respiro profundo, llevando todo el aire a mis pulmones. Mi vida es bacán. Exhalo. Tengo buenos vecinos. Inhalo. Hay gente peor. Exhalo. Hay gente que está sola. Que nadie la quiere. Que nos da vergüenza y que nadie respeta. Hay gente que es Paco. Si igual, cosas he entreguen con caritas. ? Hay gente que está buscando. Cada vezät. Gracias.